¿Qué me dejó tu amor? ¿Qué me dejó tu amor? ¿Qué me dejó tu amor? Que no fueran pesares Si tan solo me diste Tan solo un momento De desilusión ¿Qué me dejó tu amor? ¿Qué me dejó tu amor? Mi vida se pregunta Y el corazón responde Pesares, pesares La primavera de mi corazón contigo No tuvo perfume Y hasta la propia vida Se me fue llenando De desilusión ¿Qué me dejó tu amor? ¿Qué me dejó tu amor? Mi vida se pregunta Y el corazón responde Pesares, pesares La primavera de mi corazón contigo No tuvo perfume No tuvo perfume Y hasta la propia vida Se me fue llenando De desilusión ¿Qué me dejó tu amor? ¿Qué me dejó tu amor? Mi vida se pregunta Y el corazón responde Pesares, pesares Pesares Que me dejó tu amor Pesares 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 Pesares